Dado, una jovencita de 17 años murió apuñalada en una pelea. Bueno, la atacante también es otra adolescente y ya fue detenida. Además, hay otros arrestos. Vamos ya con Rafael Pujols en vivo desde el sector de Soundview con más detalles. Rafael, buen día. Cuéntanos. Alan, ¿qué tal? Saludos, buenos días. Odalis, también fueron arrestados dos adolescentes varones, uno de 15 y otro de 16, pero no fueron acusados junto a la menor de 15 años, sospechosa de matar apuñaladas a Emily Micell, de 17 años de edad. La pelea que terminó con el mortal acuchillamiento quedó captada por una cámara de vigilancia. En la misma grabación se observa cuando las dos muchachas se enfrentan cuerpo a cuerpo frente a la entrada del edificio del 1105 de la avenida Boynton. Los investigadores policiales que llegaron a la escena tras la llamada al 911 aproximadamente a las 2.15 de la tarde colocaron marcas en las evidencias halladas en el lugar mientras trataban de ubicar otras pistas e interrogaban a testigos en los alrededores de la esquina de las avenidas Boynton y Watson. Un abrigo ensangrentado fue retirado del piso por los peritos forenses. Un vecino que dijo vio lo ocurrido nos cuenta. Veamos. Salió la muchacha desde dentro del edificio y la otra vino de fuera y empezaron a pelear. Al parecer una sacó un cuchillo y la apuñaleó. Y en eso había más personas pero no pudieron evitar el problema. Parece que ella tenía alguna rencilla entre ellas. Los muchachos trataron de alentar a la niña que estaba en el suelo. Y después llegó la policía y empezó a darle los primeros auxilios. No se sabe qué llevó a la confrontación o la rencilla entre las dos adolescentes, Alan Odalis, la adolescente de 15 años que, dicen las autoridades, mató apuñaladas a Emery Micell, que se iba a graduar precisamente el próximo mes de secundaria. Está enfrentando ahora cargos de asesinato, homicidio y posesión criminal de un arma, en este caso el cuchillo. Regreso con ustedes al estudio. Gracias Rafael, gracias por ese informe.